Hace rato te ando mirando Me gusta como estás bailando Tú sabes mami que yo no soy un santo Tú me dices cuándo y nos vamos al mambo Entonces rompe cintura Tú haces que contigo yo quiera una aventura Se comenta pura y que tú eres la más dura Yo quiero saber mami es que cuánto tú me duras Entonces rompe cintura Tú haces que contigo yo quiera una aventura Se comenta pura y que tú eres la más dura Yo quiero saber mami es que cuánto tú me duras Y ahora, ey, que te decida y no me digas un tal vez Nos escapamos mientras vemos amanecer No pares de mover Dime qué vas a hacer Que yo te quiero ver Hace rato te ando mirando Me gusta como estás bailando Tú sabes mami que yo no soy un santo Tú me dices cuándo y nos vamos al mambo Entonces rompe cintura Tú haces que contigo yo quiera una aventura Se comenta pura y que tú eres la más dura Yo quiero saber mami es que cuánto tú me duras Entonces rompe cintura Tú haces que contigo yo quiera una aventura Se comenta pura y que tú eres la más dura Yo quiero saber mami es que cuánto tú me duras Oye mami dame un break Tú estás buena de volé Yo me pego si tú me das hello k Y acabamos en mi cama face to face Hello qué tal Tus amigas están pasándola genial Cuando te digas nos portamos mal Y activamos el modo animal Hace rato te ando mirando Me gusta como estás bailando Tú sabes mami que yo no soy un santo Tú me dices cuándo y nos vamos al mambo Entonces rompe cintura Tú haces que contigo yo quiera una aventura Se comenta pura y que tú eres la más dura Yo quiero saber mami es que cuánto tú me duras Entonces rompe cintura Tú haces que contigo yo quiera una aventura Se comenta pura y que tú eres la más dura Yo quiero saber mami es que cuánto tú me duras Entonces rompe cintura Rompe cintura Entonces rompe cintura Ya tú sabes En la máquina Darío Huerta Y señor Coquis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!